Bien, niños, ya vimos el incentro. Para el incentro necesito bisectrices, y las bisectrices son las líneas que dividen a un ángulo en dos partes iguales. También vimos varicentro, que utiliza mediana. La mediana es la que va de un vértice a la mitad del lado opuesto. Ahora vamos a ver un circuncentro. ¿Dónde se utiliza? No mediana, sino mediatriz. Y la mediatriz también parte de la mitad de un lado, pero no va a ir hacia ningún vértice, porque es una línea perpendicular. La línea perpendicular tiene que ir bien recargadita en el lado, bien recargadita, y de ahí va a salir hasta donde llegue. Y luego, se llaman líneas perpendiculares porque son líneas que forman cuatro lados. Entonces, tengo que ir bien recargadita en mi lado, para que me salga perfecta. Así es que la diferencia con la mediana, es que ésta no se va a ningún vértice. Y el último, es éste, y entonces tiene que ir pegadito al lado, para que sea perpendicular. Y aquí, me quedó mi punto donde se unen las tres mediatrices. Se llama circuncentro, porque este punto es el centro de un círculo. ¿Qué significa? Que tiene la misma medida hacia todos los vértices del triángulo. De tal manera que el triángulo queda en el centro, en el centro del círculo. En lugar de estarlo abriendo, lo estoy cerrando. Ahí está. Entonces, ahora voy a trazar mi círculo. Y tocó exactamente, porque aquí me había yo alargado un poquito, pero ese poquito, no era parte del triángulo, sino era una colita que le quedaba. Entonces, esto se llama circuncentro, porque toca, es el centro de un círculo y dentro de él queda el triángulo. ¡Gracias! ¡Gracias!